La clásica línea de trabajo china. Y además aquí se luce mucho, en este aparato. Sería, si consigue el título, el segundo gimnasta chino en conseguirlo. El primero fue Li Xiaoping en Atlanta. Li Xiaoshan, ¿no? Li Xiaoshan, eso es. Li Xiaoping está compitiendo ahora con nosotros. Li Xiaoshan. Kovacs. Kovacs, muy bien. Es un doble mortal por encima de la barra. Agarre, al mar, trabajo en brazo. ¡Uy! Ha fallado. Ahí está el fallo. Le ha fallado el segundo giro que tenía que hacer. Agarrar con la mano en posición cubital. Tenemos a todos los chinos. Es que es muy complicado esto. Vamos a ver, fíjense, la mano. Pues esto abre una puerta, Rafa. Ahí ya lo mejor yo creo que es tirarse, bajar. Volver otra vez a subir y continuar. Sí, porque ya ha perdido la dificultad de la combinación de elementos que tenía y ya es prácticamente mejor bajarte y darte manese y volver a subir. Aparte de la lesión que te puede provocar una mala caída, claro. Ahí a punto ha estado de volver a fallar. La ha llegado a la mano muy justa. Ya se dispone a hacer la salida de doble mortal con doble piruleta. Bueno, pues hemos visto antes a Paul Han fallar. Hemos visto a Jan Wei. Esto le abre las puertas a Su Chu. Le abre las puertas al coreano Jan Tan. Le abre las puertas a Dragulet.